Todos queremos un Estado eficiente y ese es el clamor ciudadano y conforme vamos avanzando en lo que es la democracia, en tener un Estado o un país no pobre sino un país de renta media, donde se va consolidando la clase media, donde nos vemos en la necesidad de participar en entornos o espacios más competitivos y no necesariamente más competitivos en términos cuantitativos de cómo exportar más plata, más oro, más cobre sino en espacios más competitivos en cuanto a calidad, en cuanto a eficiencia, con lo mismo que tenemos, hacer más y mejor. Todo eso requiere un Estado moderno. El mismo sector privado se va especializando, se va perfeccionando y el Estado también tiene que hacerlo así, porque al final es el Estado el que se queda con los pobres, las empresas no se quedan con los pobres, es el Estado el que se queda con los pobres, es el Estado el que asume responsabilidades políticas y sociales con la Nación, con la República, cosa que no lo hace el sector privado. Entonces tenemos la obligación cada día de tener un mejor Estado. no necesariamente un Estado grande involucra un Estado mejor, no necesariamente un Estado obeso y gordo involucra un Estado robusto, son cosas distintas. Entonces yo quiero saludar en este esfuerzo a todos los ministerios y a los responsables de servir, a Carlos Cortés, por este esfuerzo de hacer una reforma del servicio civil. Y quiero felicitar a cada uno de los que han recibido su certificado de haber pasado la segunda etapa del proceso, que son cuatro etapas, sino que a veces el protocolo no explica lo que hay que hacer. Entonces cuando me dieron el certificado del MEF, no sabía qué es lo que quería que se lo dieran. Si lo tenía, ¿por qué no se lo daban directamente a él? Pero bueno, querían que se lo entre el presidente. En fin, está bien. Lo acepto. Es parte de la democracia. Entonces, yo los felicito porque de 210 instituciones que están hoy día en servir, están en el proceso, hay 20 que han culminado dos etapas. Y probablemente la segunda etapa, la más dura, la más difícil de todas. Y eso involucra que tienen liderazgo. Porque en otras instituciones del Estado ni siquiera se han metido a servir. Porque están dominados por el sindicato o están dominados por la burocracia y en la cabeza no tiene pues la firmeza de meter a su gente a servir. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo los felicito porque los que han recibido su certificado, quiere decir que están liderando y comandando sus instituciones. Y hay que romper miedos, hay que romper paradigmas de lo que es un Estado moderno. No podemos seguir avanzando con el Estado tradicional, burocrático, que no conoce el Perú más allá de Lima y que escucha chumbivilcas y lo busca en Google Earth porque ni sabe dónde queda. Con ese Estado no llegamos ni a la vuelta de la esquina. Hoy día, ¿qué es lo que exige el ciudadano que entra a hacer clase media o el ciudadano de a pie? Ya no sólo te está exigiendo servicios, te está exigiendo calidad de los servicios. Y entonces, eso involucra que tenemos que tener una burocracia cada día más competitiva. Entonces, si logramos seguir avanzando en la reforma del servicio civil, yo creo que el Estado lo que está haciendo es consolidar su desarrollo. Ese desarrollo que va a permitir resolver los trámites más rápidos, con el mismo presupuesto avanzar más. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en sacar un proyecto? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer un estudio o un proyecto de inversión pública? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Y se los digo con conocimiento de causa porque cuando veo cómo van saliendo los proyectos, es la lucha permanente entre lo perfecto y lo bueno, ¿no? Entre el burócrata que quiere lo perfecto y que no tiene tiempos cronológicos porque él va a quedarse en su institución, se va a quedar 40 años, o 30 o 35 años. Y los gobiernos que trascienden cada 5 años, ¿qué pasa? Entonces necesitamos buscar un punto de equilibrio. Servir nos puede ayudar a llegar o a encontrar ese punto de equilibrio. Es por esto que hoy día tenemos que revisar nuestros procesos internos. Tenemos que identificar al interior de nuestra institución para qué sirve cada cargo, para qué sirve cada puesto. valorizarlo, valorarlo, encontrarle un perfil y culminar con un concurso meritocrático que es lo que necesitamos nosotros. Entonces por eso estamos haciendo la reforma del servicio civil que es un proyecto que debe trascender este gobierno. No es solamente una política de gobierno, es una política de Estado y es una necesidad de Estado. Tener justamente una burocracia capacitada, entrenada, identificada con lo que tiene que hacer, rompiendo los viejos rezados del pasado, esto que se llamaba el patronazgo, el clientelismo, intelismo, una cultura que ya debemos eliminarla. Ningún servidor del Estado puede creerse dueño del puesto y que desde ese puesto le hace un favor al ciudadano. Es al revés. Es el ciudadano que paga nuestros sueldos para que nosotros los sirvamos. El Estado justamente se crea para eso. El Estado es la expresión jurídica de la Nación y que se ocupa de los temas comunes para todos para que cada uno de nuestros ciudadanos pueda hacer sus actividades privadas, particulares, porque la parte pública nos encargamos nosotros. Entonces yo creo que también es necesario un cambio de mentalidad en este proceso de servir. Hemos iniciado el proceso formando las comisiones, identificando internamente cada cargo, cada puesto, cuál es el perfil, cómo debe hacerse, si sirve a la organización, si sirve al ciudadano. Hoy día entramos ya a la tercera etapa para identificar ya los cuadros especializados o lo que tradicionalmente se conoce los CAP, con los cuadros de asignación de personal y en la última etapa iremos a un concurso meritocrático. Eso es lo que queremos conservar. De tal manera de dejar las prácticas pasadas donde el partido de gobierno metía la nueva administración pública y el siguiente partido ya no podía sacarlo y metía también su cuota. Hasta que cuando regresamos a la democracia después de la dictadura de los 90 entonces se tuvo que poner una ley de austeridad porque ya basta, pero ¿hasta dónde vamos a llenar la planilla? Que la pagamos todos los peruanos. Entonces yo creo que esta es una de las grandes reformas y por ser una de las grandes reformas y de las difíciles es que todavía todas las instituciones no se meten. Hay poderes del Estado que no quieren entrar a servir que quieren tener una norma especial para ellos cuando las normas son para todos es parte de la construcción de una democracia de la construcción de un nuevo Estado no hay islas, no debe haber islas y esas son las primeras resistencias de esta experiencia cuando se escriba la historia de la reforma del Estado encontraremos pues cómo hay instancias de poder dentro del Estado que se han guarecido y han impedido por diferentes medios ingresar a servir. Pero eso poco a poco se tiene que ir destruyendo esos muros invisibles donde muchas veces por miedo o porque creen que no están aptos o porque dicen a mí nadie me cambia si así he trabajado desde hace 20 años ¿por qué ahora voy a cambiar mi forma de trabajar? De repente no se han dado cuenta que el mundo cambió también. Entonces yo creo que esta es una reforma potente esta es una reforma importante que no se ha hecho en el país por lo menos en los últimos 30 años tal vez no hay una experiencia similar de esta reforma. pero es necesario es muy necesario y es necesario también que invitemos a las otras instituciones que por diferentes razones no han querido entrar a servir o que se han politizado y muchas veces por cambio de votos han dicho bueno votamos a favor de la ley servir pero no nos toca a nuestros administrativos. esa es parte de esta historia que estamos iniciando que es la construcción de un nuevo estado en democracia sin dictaduras ¿no? bajo el imperio de la ley del entendimiento de las buenas costumbres y eso es lo que queremos hacer fíjense entonces yo espero de que este proceso continúe que no sea paralizado que nuestros líderes que hoy día han demostrado tener ascendencia en sus instituciones y han logrado avanzar hasta la segunda etapa del proceso de servir no se sienten a descansar y continúen hasta culminar la cuarta etapa que es lo que espero para que terminen la faena ¿no? y como dicen corten las dos orejas así que gracias a ustedes felicitaciones por este esfuerzo que han hecho ustedes a todo el personal de servir a todos los ministerios que voluntariamente han querido dar el ejemplo y sobre todo a sus trabajadores que también han entendido el mensaje de cambio de nuevos aires y de que hoy día ser competitivos en el mundo involucra transformarse también ellos y su entorno laboral así que muchas gracias esta ceremonia ha culminado agradecemos a todos los presentes por favor permanecer en sus sitios para la salida del señor presidente de la república bien culmina entonces la